Esta mañana en Sevilla se ha inaugurado la planta termosolar de uso industrial más grande de Europa. La inversión es superior a los 20 millones de euros. Se estima que puede reducir en más de un 60% el consumo de gas fósil para permitir a la cervecera disminuir la huella de carbono en más de 7.000 toneladas de CO2 al año. Utiliza el sol como fuente de energía. Al acto han asistido el presidente del gobierno en funciones el consejero de Industria de la Junta de Andalucía, el alcalde de Sevilla y representantes de la firma Heineken. Es dar un paso muy importante la transición hacia las energías renovables de una compañía emblemática en un sector que sirve de referencia para muchas industrias. Eso está en el corazón de la Revolución Verde. Lo que queremos es que la energía sirva para hacer más competitivas a nuestras empresas. Un grupo como Heineken haya considerado que la ciudad de Sevilla, el término municipal de Sevilla, es el más idóneo para invertir 21 millones de euros en esta planta termosolar, la más grande de Europa, pues la verdad es que es muy importante.